En los próximos días, podría viajar a El Salvador el primer grupo de los casi 8 mil cubanos que desde hace más de un mes permanecen varados en Costa Rica. Sin embargo, se desconoce cómo será la logística de lo que ya algunos llaman una evacuación humanitaria. Ricardo Quintana está en el estudio con más sobre esta crisis centroamericana. En efecto, en el más absoluto secreto se mantiene lo que será la logística de cómo y cuándo se efectuará la salida de los cubanos. Eso sí, los primeros, que serán unos 250, serán los que más tiempo llevan en Costa Rica. Podría estar muy cerca el fin de un calvario de más de seis semanas. Ya Migración Costa Rica ha iniciado los preparativos de los vuelos hacia El Salvador. Vamos a empezar de la gente que tiene más tiempo de estar en nuestro país hacia las fechas actuales. También otro parámetro de determinación y definición de quién viaja en este primer vuelo es la presencia de personas menores de edad a través de grupos familiares. Aunque no se habla de fecha, reportes de prensa han mencionado como posible inicio el 7 u 8 de este mes. Así sería el corredor. De Costa Rica viajarán por avión a El Salvador. Luego en Omnibus unas 12 horas hasta llegar a la frontera de Guatemala con México. Ingresarán al territorio azteca, Atapachula, estado de Chiapas, donde recibirían un oficio de salida que les permitirá continuar camino hasta la frontera con Estados Unidos. La prensa mexicana no queda atrás en la cobertura del suceso. La próxima semana va a llegar a México ya el primer grupo de migrantes cubanos que van a ser trasladados desde Costa Rica. Esto es como parte de un plan piloto que busca aligerar sobre todo la situación de los isleños que están varados en Centroamérica. En total, según cifras oficiales, 7.802 cubanos se encuentran en la frontera norte de Costa Rica. En 38 albergues habilitados por el gobierno y otras entidades viven unos 4.800 isleños. Pero 39 cubanos encaran la deportación y siguen detenidos en Atillo, San José, la capital tica. Entraron al país luego del 18 de diciembre, cuando el gobierno costarricense canceló la emisión de visas a los cubanos. Y por tanto, su ingreso es considerado ilegal. Ahorita estamos adquiriendo el número máximo de pasajes que podemos para los días inmediatos. Pero tan pronto ya se cierren las contrataciones, tenemos que esperar a que nos den el visto bueno. Se espera que el grupo íntegro sea regresado a Cuba antes de que concluya este mes. Imágenes que circulan en las redes sociales revelan cómo despidieron el año viejo a algunos cubanos en Costa Rica. La quema de un muñeco de trapo simboliza el año que se va. Y aquí los cubanos fabricaron y dieron nombre a su muñeco. Ardió con la esperanza, según reza una antigua tradición andina, de que el año viejo se lleve lo malo. Entre tanto, en Nicaragua, el diario La Prensa informó de la captura de cuatro cubanos por permanencia ilegal en ese país. El reporte indica que salieron de Peñas de Blanca en Costa Rica y viajaban sin documentos en un taxi rumbo a la frontera norte nicaragüense. Aquí sus nombres. Alexis Velázquez, de 44 años. Adrián Velázquez, de 20. Ángel Alberto Serrano Pacheco, de 23. Y Alcides Velázquez, de 20. El diario no dice si serán devueltos a Costa Rica o a Cuba o si les será permitido continuar la ya conocida travesía.